Cientos de personas, cientos de actividades, de proyecciones, de encuentros, de fotocalls, de alfombras rojas y de proyecciones componen una apretada agenda en este Festival Internacional y todo ello pensado para que los amantes del cine disfrutemos con el séptimo arte. A continuación, les ofrecemos una selección de las mejores imágenes de lo que está pasando aquí, en la 64 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Necesito un hombre con su experiencia. No soy un mercenario, soy un agente autorizado por la ley. Tiene que ayudarnos. Somos gente honrada expulsada de su hogar. Obsesinada a sangre fría. Y busca venganza. Lo que busco es justicia, pero acepto venganza. Busco hombres para hacer un trabajo. ¿Es difícil? Imposible. Necesitaré algunos más que nos ayuden. ¿Cuántos sois por ahora? Dejadme que os enseñe algo. Me parece que ese oso va vestido de persona. Están haciendo una amistad. Vaya panda de vagabundos. Dile a tu jefe que si quiere este pueblo... ...que venga a verme. ¿Por qué está aquí, librando la batalla de otros? Merecen recuperar su vida. ¡Vamos, dispara! Creo que el enterrador va a hacer el negocio del siglo. Me da que esto no acabará bien. ¡Tenéis que odiar a lo que disparáis! ¿Cuántos hombres dices? Siempre sientes presión cuando abordas un trabajo... ...que la gente tiene una relación anterior. Por ejemplo, si interpretas Hamlet, sabes que te van a comparar con otros Hamlets. Y haces un remake de Los Siete Magníficos. Ya sabes que la gente va a compararte con la anterior, a la original. Y la del pasado, la original. La gente ya tiene una relación con esa película. Por tanto, es difícil competir con esa relación. Es muy amable por hacer esta pregunta. Es una cosa muy curiosa estar aquí y recibir un premio. Cuando alguien te da un cumplido... Son 30 años en el mundo de la interpretación para mí como actor. Y hace que me haga la pregunta... ¿Qué aspecto tendrán los próximos 30 años si tengo la suerte de vivir otros 30 años? La primera vez que estuve en una rueda de prensa así... La primera vez... Ahora cuando me he sentado y las he mirado... Recuerdo cuando tenía 18 años. Y me enviaron a Japón. No sé, por alguna razón... Robin Williams no podía viajar a Japón con el Club de los Poetas Muertos. Con 18 años, en una rueda de prensa. Estaba totalmente en shock. Tenía el traductor en la orilla. Y no tenía nada que contar realmente. Solamente podía hablar de... Qué bonito era trabajar con Robin Williams. Hay una excelente cita de Marlon Brando que me encanta decir. Y pienso cuando hablo con directores. Y esto es a mitad de su carrera cuando... Antes de que perdió el interés en la interpretación. Hablaba de la necesidad de casarte espiritualmente con tu director. Es decir, que tú eras un instrumento de su imaginación. Por tanto, para mí... Es un gran valor poder trabajar con toda clase de directores. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que el espectador cuando sale de la sala se puede preguntar si se ha puesto en el lugar de Paesa por determinadas cosas, por las mismas que nos preocupamos nosotros, o sea, preguntamos nosotros en el proceso de creación del personaje. Pero no creo que exactamente hayamos hecho un héroe, un villano. La verdad es que ha sido un gustazo y ha sido fácil trabajar con las directrices de Alberto porque hicimos un trabajo previo, teníamos muy claro que el personaje femenino de Nieves era la fuerte en esta pareja, era la mujer que en ese momento de crispación tenía la sangre fría y la cabeza fría para tomar decisiones y para sostener a su marido en un momento en el que parece que cae. Y ya te digo que trabajamos sobre eso y ha sido fácil con las muy acertadas directrices que me ha dado Alberto. Lo primero es que nosotros no hemos visto la película con público, Entonces no sabemos muy bien cómo han reaccionado. El hecho de presentar esta película aquí, bueno, una de las razones que nos hizo a Rafael Cobos y a mí aceptar el encargo y escribir el guión de la película era que creíamos que tenemos una sociedad lo suficientemente madura como para poder hablar de su historia más reciente. ¿Cómo es meterse en la piel de un corrupto? Dices, bueno, corruptos podemos ser todos, no quiero mirar a nadie. El alma de cada uno es libre y podemos hacer cada uno lo que queramos. Creo que todos tenemos cualquier cajoncito para abrir y sacar lo peor de nosotros mismos y también lo mejor. Y creo que reducir a corrupto solo a Paesa es muy poco, es muy poco. Paesa era mucho, Paesa era mucho y a mi modo de ver, igual porque lo he interpretado, tengo una cierta simpatía o admiración casi por alguien grande. Alguien me decía hace poco, es que puede haber muchos Paesas hoy en día, eh. No, no, no. Paesa, Paco era muy grande, creo yo, francamente. Ha habido dos, había dos partes, uno como personaje y otro como narrador. Como personaje tenía dificultad, pasaba como en la rueda de prensa que está pasando aquí, que generalmente estoy en el centro del plano pero tengo poco que hablar, eso no es fácil para el actor, tienes que tener mucha carga, mucho trabajo, que tuvimos la suerte de estar un mes trabajando intensamente todos los actores con Alberto para unificar criterios y construir los personajes que viajan en la película. Y la otra como narrador era casi a mí la que más miedo me daba porque era una gran responsabilidad. Siendo mi personaje posiblemente el más humano de toda la galería de seres peculiares, raros, frikis que acompañaban a Paesa, posiblemente el personaje de Camoés era el personaje más humano y por lo tanto teníamos que hacer una narración que conectara con el espectador, que el espectador se sintiese identificado a través del personaje de Camoés. Entonces intentamos hacer una narración muy cercana, que no fue fácil porque siempre que narras vas a poner la voz de documental y Alberto quería algo mucho más cercano. La verdad absoluta no la sabemos nadie y yo creo que no ha sido nuestra pretensión ir a decir esta es la verdad, sino que ha sido ir a levantar la alfombra de una parte de nuestra historia que es muy importante, que tiene mucho que ver con la que estamos viviendo ahora y que posiblemente gente como Paesa fuesen los pioneros de todos estos sinvergonzones como los Blesas y los Bárcenas, que ahora mismo no les dejamos y no les permitimos en ese tiempo. Le decía antes un compañero que vivíamos un tiempo de bonanza, un tiempo de una España libre con luz en la que estábamos en democracia, la clase media subía, entonces siempre hemos admirado mucho la picaresca y siempre al canalle, a pícaro, siempre nos hemos querido parecerlo. Lo que pasa es que los tiempos nos han llevado a otro punto en el que ya no está permitido, gracias a Dios, todo eso. Es 1948 y la Guerra Fría llega a Chile. En el Congreso, el senador Pablo Neruda acusa al gobierno de traicionar al Partido Comunista y es desaforado por el presidente González Videla. Tras la orden de que sea apresado, Neruda intenta huir del país con su esposa, pero se ven forzados a pasar a la clandestinidad. Inspirado en los dramáticos eventos de su nueva vida como fugitivo, Neruda escribe su épico canto general. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No, no señor, porque te voy a agarrar. Han pasado solo tres años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Buenas tardes, señor presidente. ¿Conoces a Neruda? No, no, yo no. Sí, sí señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Me siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. No te imaginas cuánto te quiero. ¿Dónde estará? No sabemos. Te voy a convertir en su peor pesadilla. ¿Querés que te encuentren? Me gustaría sentirlo más cerca. Tiene que estar en alguna parte. Tiene razón. En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista. Tiene un principal y un secundario. Lo que pasa es que usted quiere un escape grandioso. Para eso luchamos, camarada. Lo único que le pido es que sea un poco más humilde. El artista soy yo. El artista aquí soy yo. En las novelas el policía persigue al asesino hasta el final. ¡Cablo! Quiero ser testigo de tu muerte. Y voy a ser personaje principal. Esto tiene que ser una cacería salvaje. ¡Suscríbete al asesino! Si dejara de existir una película, si dejara de filmarse una película que estuviésemos haciendo, en ese momento no pasa nada, no van a haber manifestaciones afuera diciendo termínenla, termínenla, no sucede nada. En cambio cuando la película acaba, termina y llega a efervescer, a obtener una cierta trascendencia, ahí es cuando realmente todo ese esfuerzo valió la pena y donde el encuentro intenso con todas estas personas florece y termana para siempre. Lo que el cine latinoamericano significa que también incluye a España y a Portugal definitivamente también, porque muchos de acá trabajan allá, también trabajamos en todos lados, ya hablamos el mismo idioma casi, ya hay que eliminar un poquito nuestros provincialismos que manejamos de que nuestras películas no se vean en diferentes lados. San Sebastián es parte, es un punto principal de ese mapa, es quizás cuando en la aventura empiezan a salir el grupo a la aventura y apenas llegan al primer lugar y el lugar es muy bueno y muy lindo y ese es San Sebastián. Si bien el guión partió como un biopic más clásico y lo fuimos en los años trabajando lentamente, degranando y transformándose en lo que viste, efectivamente era un guión que era muy sólido, me pareció que yo personalmente nunca me atreví yo a tocar ese guión, lo comentaba con Guillermo, le hacía mis comentarios, pero yo no me atreví yo a meter los dedos ahí. Mi hermano me llama y me dice, bueno, tenemos un guión de 160 páginas, hay que sacarle 20, no podemos firmar esto, es mucho, y sacarle 20 páginas porque no cabe en el plan de rodaje, no tenemos plata para eso, o sea, y me fui con Guillermo a un, no sé, a la playa, no me acuerdo, y volvimos con un guión de 190 páginas y le dije, brother, sorry, mételo, yo lo voy a filmar, o 187, yo lo voy a filmar porque aquí no hay nada que sacar y de hecho filmamos de repente escenas muy largas, hacíamos a veces 6, 7 páginas en un día, que en una película no hay nada, el ritmo de televisión. Yo siempre pienso que cuando hay una persona inspirada, genera a su alrededor un ambiente donde solo hace falta introducirse y llevar a cabo ese acto de fe que llevamos todos cuando hacemos una película y luego con acta bailar, así que para mí fue una fiesta hacer esta hoy aquí en el Teatro Victoria Eugenia el director Pablo Larraín va a presentar su película Neruda, que está inspirada ni más ni menos que en el poeta Pablo Neruda y en la persecución que recibió en su época. Este lugar es increíble, es un lugar en donde el cine es cuidado, respetado, es un festival que ha ido creciendo en el tiempo, es un festival que merece la atención y para mí es un orgullo estar acá en Perla, imagínate, me siento un poco más viejo. Y yo le decía recién al director que me hubiera puesto en Horizontes Latinos, pero fueron muy generosos y nos permitieron abrir esta sección. Y voy a decir que Gael García Bernal ha venido del mundo a traernos un problema y a invitarnos a cargar con él. Existe una cascada de razones por las cuales este premio me emociona a mí y por las cuales me siento muy agradecido. Podría decir que son una cascada de emociones a final de cuentas. Al ser la primera vez que se da este premio, expreso mi deseo de que este premio no solo esté ligado a una marca o a un capricho de un valor agregado como lo solemos hacer en el cine. Me gustaría que este sea un premio a la fraternidad, al porvenir en común que nos da el cine al hacer las preguntas más terribles. Neruda, el mito se convierte en Neruda, el hombre. Vemos ya la película en este deseo de corazón que disfruten de ellas. Gracias. 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 Ayer hay bastante, mucha gente se quedó para el coloquio, o sea que algo de intriga. Sí. Sí. De género. Es una película, al mismo tiempo, como das informaciones muy fragmentadas y no tiene un desarrollo lineal, no es una película fácil para el público luego para hacer preguntas también. Cada cual se hace un poco su propia película a través de las información que tú vas dando, ¿no? Sí, yo creo que uno de los temas de la película habla de la memoria y es como cuando uno piensa en cómo representar la memoria es como... me parece que sí o sí tiene que ser como una película como fragmentada. ¡Gracias! 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 I invite you to come tomorrow to our event. We look forward to having a lively discussion. We have two panels and you're all very welcome. And I think that my parting word will be that cinema has always played a role in promoting Europe to Europeans and to the world at large. And I think tu rol será más importante que nunca como sabemos que Europa está pasando en un periodo muy difícil en el momento y estamos esperando a trabajar con ustedes Muchas gracias y un buen día Ángela Molina vuelve a recibir un premio aquí en San Sebastián si la anterior fue la concha de plata esta vez es el premio nacional de la cinematografía por su larga y variada carrera He tenido a bien disponer que se conceda el premio nacional de cinematografía 2016 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a doña Ángela Molina Tejedor Madrid 20 de junio de 2016 y ministro de Educación, Cultura y Deporte Inigo Méndez de Vigo y Montajo A continuación se va a proceder a la entrega del premio por parte del mundo ¡Aplausos! 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 Porque el cine es la vida ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 La Red Canaria Business Angels tiene inversores especializados en otros sectores que ahora han invertido también en el sector audiovisual en determinados proyectos y quieren seguir invirtiendo en el sector audiovisual así que si alguno tiene interés pues se ponen en contacto conmigo con Jaime o con con cualquiera de los que estamos aquí Ira de Titanes Furia de Titanes Atodogaz 6 en el corazón del mar y la última que se ha hecho con el incentivo del 35% que es la de Borne para nosotros ha sido todo todo un éxito ¡Aplausos! 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 Egun argitzen denis, solo hartan Egun argitzen denis, solo hartan Sosuen Cantua Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome to the San Sebastian International Film Festival in its 64th edition. En esta proyección de ahora daremos pistoletazo de salida a la sección más salvaje del Cinemaldi. Savage Cinema es la sección de deportes y aventura creada en el año 2013 de la mano de Red Bull Media House. Comenzamos con Let's Be Frank, una película que nos permite descubrir la vida y viaje del mítico surfista Frank Jane Salomon, con una creatividad y uso original de la narrativa que al final de la película creemos que todos sabréis decir quién es realmente Frank. Reactivamos con un caluroso aplauso a su director y por supuesto a su protagonista, su equipo, Peter Hamlin y Frank Salomon. Recomendación del director. Para disfrutar esta película, relajarse, dejarse empapar de la historia porque usa parte ficción, parte realidad. Es una película que no es la típica película de surferos, pero que está seguro que la vais a disfrutar de todo el mundo. Thank you very much for the English. My Basque is not very good, sorry, but I wrote something out in Basque. Gracias. 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 Gracias.